Hola, en el siguiente video voy a contestar a una pregunta de una terapeuta que me preguntó si el sonido cuando el dispositivo Metatron hace terapia escuchen el sonido ahí vamos a empezar la terapia empezamos la terapia si la pregunta es ¿este sonido de dónde viene? ¿del computador o de los bioinductores que están en la cabeza? vamos a responder esta pregunta mostrando lo siguiente del software si nosotros hacemos salida hacemos clic en salida hacemos pausa y luego salimos del software nosotros podemos colocar acá en ajuste y podemos hacer clic en bloquear el sonido hacemos clic y ¿qué ocurre? vamos a ingresar nuevamente vamos a ingresar al software y vamos a hacer terapia a cualquier elemento vamos a hacer un tratamiento y observen que ahora no hay sonido por lo tanto el sonido que emite el computador cuando se hace terapia simplemente tiene la función de indicar para que el paciente y el terapeuta estén pendiente y estén en conocimiento que se está en ese momento realizando terapia pero la terapia que realiza el dispositivo Metatron no es a base de sonido audible el tratamiento se realiza a base de sensores de luz que están puestos en los bio inductores en la cabeza y en el bio inductor o biosensor que se coloca en la cabeza tiene un sensor óptico que capta la luz y tiene un emisor de luz y por lo tanto el tratamiento se realiza se mide por ejemplo cada uno de estos puntos y se envía una señal de luz para la terapia por lo tanto el funcionamiento es a base de medir la luz y hacer tratamiento con campo magnético a través de emisión de luz incluso como ustedes pueden verificar eso pueden por ejemplo al computador incluso le pueden colocar pausa pueden hacer terapia si se encuentran por ejemplo cansado agotado o con algún dolor corporal pueden hacerse terapia unos 5 o 10 minutos y van a observar como provoca un estado de relajación, de calma y por ejemplo para distintos dolores corporales van a ver el efecto terapéutico y incluso si está bloqueado el sonido no tiene ninguna relación eso ustedes lo pueden verificar realizándose la terapia bloqueando la salida de audio por lo tanto aclaro entrego esta respuesta para la tranquilidad de los terapeutas en relación a la duda si el sonido tiene o no tiene un efecto terapéutico vamos a ver si bien